Hola muchachos, mi nombre es Crea Art, tengo 26 años y me dedico a tatuar hace 6 años. Pinto desde los 13-14 años, lo hice empíricamente, me gustaba el graffiti. Con el tiempo lo he intentado plasmar y vincular a mi trabajo con el tatuaje. Obviamente tomó mucho más tiempo, primero tenía que entender el lienzo, el lienzo de la piel y su función entre la máquina, la aguja y cómo lograr lo que quería. Primero tuve que aprender lo básico del tatuaje y sus técnicas y estudiarlas una por una para después desenvolver todo lo que tenía en la cabeza junto a mis influencias y hacerlo hoy en día como es. Bueno estuve en Indiana, tuve la posibilidad de compartir con muy buenos artistas también y ver lo profesional que puede llegar a ser un evento, por ejemplo también como el Tattoo Music Fest que traen y convergen muchos campos entre la música, tanto como en otros lados. Se desarrolla de manera muy profesional, ver que hoy en día en Colombia se hace algo como eso también es muy importante. Respecto a los tatuadores, quiero ver mucho color, mucha dinámica y mucha propuesta libre también voy a tenerlo en cuenta. La calidad de la piel, el estado en el que se presenta el tatuaje y su piel y el estilo tiene que ser muy definido obviamente bajo los parámetros de cada uno. Bueno muchachos, soy Crea Art, jurado del Tattoo Music Fest, todos activos, nos vemos pronto.